Hola, Cristian. ¿Necesitas algo? ¿Tú puedo ayudar? Eh... no, señora. Sí puedo usarlo. Lo que daría por estar contigo. Tú me puedes dar mucho placer. Y es lo único que yo quiero. Y de seguro lo voy a obtener. Cristian, veo que estás muy cansado, sudoroso. ¿Tal vez no deseas un juguito? Sí, por favor, le agradecería mucho. Ay, me picó un mosquito. Ahora mismo te traigo tu jugo. Gracias. Cristian. Dígame, señora. Ayúdame, por favor. Mira que, por más que me pongo de puntillas, no alcanzo el azúcar. Claro que sí. Permítame, ya me alcanzo. No. Mejor ayúdame desde aquí. Es que, ¿sabes? Me gusta hacer las cosas por mi propia cuenta. ¿Ya ves? ¿Fue tan sencillo? Ahora mismo te preparo tu jugo. Esta señora está muy guapa. Pero no puedo caer en la tentación. Muy pronto vas a caer. A mí nadie se me resiste. Listo, Cristian. Ya está tu juguito. ¿Ven? Muchas gracias, señora. ¿No te lo vas a tomar todo? Eh, no, señora. Creo que es suficiente. ¿Te molestaría si me lo tomo yo? Es solo para que no se desperdicie. Que, no, no. Para nada. Estuvo delicioso. Eh, sí. Eh, bueno, bueno, señora. Yo voy a seguir trabajando. Me dolió un poco la espalda. Eh, espera. ¿Sabes qué? Mi esposa dice que doy unos masajes muy deliciosos. Te voy a dar uno. Eh, no, señora. No se moleste. Tranquilo. Tú relájate. ¿Sabes qué? Tienes unos brazos muy fuertes. Que estarían muy bien entre mis... Señora, yo creo que es suficiente. Voy a seguir trabajando. Ay, espera. ¿Sabes qué? Preparé un postre muy rico. De seguro te gusta. Muchas gracias. Muy gentil, señora. No es nada. Ve al comedor. En unos minutos te lo llevo. Muchas gracias, señora. Le quedó muy rico el postre. Me encanta que te haya gustado. Pero mira, ya que mi esposo no está, me puedes llamar Karol. Con un poquito más de confianza. Es que... Es que nada. Tú hazme caso. Llámame Karol. Está bien, Karol. Tengo que ir a trabajar. No, siéntate. Mira, tienes que acabarte de comer todo. Señora, tengo que ir a trabajar. Espera un momento. ¿Por qué mejor nos vamos a mi evitación? ¿Cómo dijo? Sí, lo que escuchaste. Vamos en este momento a mi evitación. Señora, no confunda las cosas. Tengo que trabajar, que es para lo que me contrataron. ¿Sabes qué? Yo soy tu jefa. Y aquí vas a hacer lo que yo te diga. Esto no se va a quedar así. Pero ¿qué te crees tú que eres para despreciarme? Señora, usted está confundiendo las cosas. Es mejor evitar esto. A mí tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Además, es solo un beso. Señora, ya le dije que no entienda. A mí nadie me rechaza. Además, tienes dos opciones. Una, o haces lo que yo te diga. O dos, llama a la policía y les digo que te estabas llevando cosas de mi casa y te irás preso. Señora, pero esas cosas son difamaciones. Yo jamás tomaré algo que no es mío. Lo sé, pero ese es el precio que vas a tener que pagar por no hacer lo que yo te digo. Amor, vengo de apuros. Mi amor, ¿qué pasó? Llegaste tan temprano. Búscame las maletas. Tengo un viaje importantísimo en negocios. Acabo de firmar un contrato que nos va a dejar muchísimas ganancias. ¿En serio? ¿Y de cuántos millones hablamos? De muchos, cariño, de muchos. Ay, qué bueno. Pero me vas a dejar solita en esta casa. Cariño, mira, yo sé que salgo con mucho afán, pero mi amigo se puede quedar aquí para cuidarte, ¿sí? Solo serán los días que yo esté de viaje, nada más. Jefe, no sé si pueda. Tranquilo, si es por dinero, no te preocupes. Yo te puedo pagar el doble. ¿Qué digo el doble? El triple. ¿Te parece? Está bien. Solo debes cuidar a mi princesa. Muchas gracias, amigo. Ya vengo. Amor, por favor, ayúdame con la ropa. Sí, amor, ahora voy. Si ves fontanerito, la suerte está de mi lado. Señora, entienda, yo no quiero perder mi trabajo. Ay, tranquilo. Yo tengo todo bajo control. Ahora tendremos la casa para nosotros. Tú vas a poder sacármela y yo te quitaré la tuya. Señora, por favor, respéteme. Amor, quemé la ropa. Ahora voy, amor. Mi amor, esta vez te salvó la campana. Ay, mi amor, te voy a extrañar mucho. Yo también, princesa, pero te prometo que cuando vuelva vamos a tener unas vacaciones. ¿Te parece? Sí, mi amor, gracias. Eres el mejor. Y tú, Cristian, por favor, cuídala, ¿sí? Que ella es la princesa de mis ojos. No sé, quería si le pasa algo. No se preocupe, señor. Bueno, me retiro porque estoy llegando tarde, ¿sí? Sí, cuídense. Ahora sí, nos quedamos solitos. Vamos a hacer cosas muy ricas. Señora, con permiso. Me voy a seguir trabajando. Tú no te vas a ningún lado. Mírame, aquí estoy lista para ti. Señora, yo no la entiendo. ¿Qué no entiendes? Es que usted se despide de su esposo, toda amorosa. Y luego, cuando no está él, usted es una mujer totalmente diferente. Sí, porque lo amo. ¿Lo ama? Entonces, ¿por qué le hace esto? Ay, ¿tú no entiendes? Lo que amo demasiado es su dinero. A él no. ¿En serio? ¿O sea que no lo ama? No, no es la primera vez que yo hago todo esto. Siempre hago lo que a mí me dé la gana. Pero solo tú me has salido muy rogado. Entonces, ¿qué piensas hacer, señora? En 15 minutos te espero en mi habitación. Si no, vas a saber de lo que soy capaz. Amigo, necesito tu ayuda. Lo que pasa es que la esposa de mi jefe, Andrés Arrobo, me está coqueteando. Me está proponiendo hacer cosas que están mal. Y yo no sé qué hacer. Entiendo, amigo. Muchas gracias por tu consejo. ¿Pero cómo te atreves a dejarme plantada? Señora, ¿qué le pasa? Creo que tú no entendiste. Te dejé las cosas muy claras de cómo las manejo yo. Señora, usted sola se ilusionó. Yo le dije que no le podía corresponder. Entiendas, soy una persona correcta. A mí nadie me dice que no. Ahora, lárgate de mi vista. No quiero volver a verte. ¡Fuera! Mi amor, mi amor, tengo que contarte algo muy delicado. Sí, Cristian, el plomero intentó tocarlo. Además, le vi que se llevó algo de la caja fuerte. Sí, amor, yo vi todo. Sí, mi amor, ven pronto. Te lo dije, Cristian. De mí nadie se burla. Ahora vas a tener que pagar las consecuencias. Es increíble, amor. Lo único que yo hice fue tratarlo bien. Y ellos confunden amabilidad con otra cosa, mi amor. Tú dime, ¿qué quieres que haga? Yo procedo, ¿sí? Ay, mi amor, llama a la policía para que pague por todo esto. Fue horrible. Tuve que esconderme para que no me hiciera nada más. Sí, eso haré. Porque si no, no sé de qué soy capaz. Se la creyó toda. Ay, sí, tuve que llorar de verdad. Pero cuéntame, ¿vendiste las joyas? Perfecto. Sí, sí, sí. Depósitame todo el dinero en mi cuenta. Amor, ¿ya llamaste a la policía? Te noto algo desesperada, ¿no? Claro, amor, es que necesito todas mis joyas de vuelta. Ah, sí, ya llamé. Incluso hice algo mucho mejor. ¿Y quién es, amor? Ya lo verás, es una persona muy especial. ¿Pero qué hace este tipo aquí? Pues yo lo llamé para hablar las cosas. Amor, ¿pero hablar de qué? Si este es un abusivo, no debería estar aquí. No, señor. Yo vine a aclarar lo que realmente pasó. ¿Pero aclarar qué? Ya, Carolina, basta. Estoy harto de tu teatrito, ¿sí? ¿Pero vas a defenderlo? Mi amor, pero si yo soy tu mujer. Mira, mi amorcito. ¿Recuerdas que te dije que esta semana iba a instalar cámaras por toda la casa? Pero aquí a la casa no ha venido nadie. ¿Cómo? ¿Cuándo? Te hago acuerdo, el día que nos fuimos a la playa, yo llamé para que hagan la instalación de todo. Por eso no llegaste a enterarte de nada. Pero mi amor, déjame, te explico todo. No, Carolina, no hay nada que explicar, ¿sí? Y tú, mi gran amigo, en serio, gracias por tu lealtad. Gente como tú necesito mi empresa. Y desde ya tienes un puesto ahí. ¿De verdad, señor? Muchas gracias. Le prometo que no lo voy a defraudar. Con permiso. Vete, Carolina, ¡vete! Mi amor, pero... Pero por favor... Pero nada. Ya voy a contratar a una persona para que saque todas tus cosas de aquí y te las haga llegar. No, mi amor, te lo supongo... ¡No quiero verte más! ¡Vete! La infidelidad puede ser un tema complicado y doloroso para muchas personas. Es importante recordar que cada relación es única y que no hay una solución para todos. Sin embargo, es esencial tener en cuenta la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto mutuo en cualquier relación.